La subjetividad es básicamente la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista. ¿Cómo aparece esto en mi caso? Por ejemplo, un debate con mi madre. Pensamos en... Ella me dice, Toni, andá a armar tu habitación. Y yo digo, ya está ordenada. Son dos puntos de vista, pero... ¿Cuál es correcto? En realidad, ninguno. Pero si ven una foto, pensarán que tiene razón mi mamá. Eso en mi caso, pero ¿cómo puede aparecer en la vida en sí? Por ejemplo, imagínense, un automovilista va por la 9 de julio. De repente, varias personas se le ponen adelante. Ahí comienza un piquete. Hay dos puntos de vista. El que está haciendo el piquete o está protestando, dice, yo tengo derecho, estoy haciendo esto porque algo malo está pasando acá. Las cosas no están funcionando. Y el automovilista que se está comiendo un garrón porque me cortaron en la calle. Bueno, esos son ejemplos, pero por si alguno no entendió, el ejemplo más fácil de entenderlo es lindo o feo. Son puntas de vista. La objetividad es la cualidad del objetivo de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo. ¿Se puede ser objetivo? ¿Existe el punto de vista objetivo? No, porque el objetivo solo aparece en lo científico y en descripciones de tipo, en este caso, el piso es marrón. Bueno, esa fue mi charla. Muchas gracias. Aplausos Gracias. Gracias. Gracias.